En ningún libro de cuentos, ni siquiera en las gotitas, de llovizna en la ventana Ni en la cima, ni en lo hondo, ni en las otras estudiantes, de la escuela secundaria No encontrarás parecida a una mujer como yo Que te ayude en tus lecciones mientras te hablo del amor Soy una muchacha solitaria, que camina por el barrio Imaginé que me amaba, más allá del mismo amor Soy una muchacha solitaria, que camina por el barrio Abrazadísima un diario, que ni siquiera escribió por ti En algún sitio de moda o en la portada de un disco, me encontrarás retratada Siempre guarda en la distancia, no me acercaré demasiado Ni mi sombra, ni mis ganas, ni mi cara No encontrarás parecida a una mujer como yo Que te ayude en tus lecciones mientras te hablo del amor Soy una muchacha solitaria, que camina por el barrio Imaginé que me amaba, más allá del mismo amor Soy una muchacha solitaria, que camina por el barrio Abrazadísima un diario, que ni siquiera escribió por ti Abrazadísima un diario Abrazadísima un diario